2 monedas Muy bien, una firma chula ¿Vale? Mira, voy a hacer un cambio de lugar de moneda La moneda firmada La voy a poner en mi mano derecha La voy a pasar aquí Y cierro la mano Tu moneda firmada aquí Y esta moneda que ya tiene firma Ahí Fíjate bien, coja la moneda, hago así Pup Y ya se Ya se transportó ¿Te lo crees? Fíjate La moneda ya pasó ¿Por qué? Porque aquí está la moneda Mírala Esa es tu moneda, tu firma Mira, una vez más Más despacito, tu firma En mi mano derecha, ahí Cierra la mano Moneda que no tiene firma, aquí Fíjate bien, la pongo aquí En mi mano Hago así Pup Y ya se traspasó Fíjate bien Moneda, que tenía tu firma Ya no está, ¿Por qué? Ah, aquí está Porque tu firma está aquí ¿Te ha gustado? ¿Me mueren? ¿Me has acostado en un cielo y nuvole Te... No es lo que mueren ¿Por qué?